Música Amigos, usted que me está viendo, tiene deuda, le debe plata a alguien, debe quizás hospitales, tiene un carro reposeído, tiene cuentas atrasadas y quizás pues toda esta burbuja económica cuando perdimos los precios de las casas hizo que muchas de las personas pues perdieran sus viviendas y está pensando qué puede hacer con esto y le da vergüenza decir o pensar siquiera en una bancarrota, no le de pena ni vergüenza. Raúl Cabrera, como siempre mi niño, que bueno, no nos extrañaste nada porque los toros de San Fermín, tú no extrañas a nada aquí. Pero estoy en un pedazo, eso es lo más importante. Ah, ahora sí. La pasaría de esperar el tiempo de regresar y ir a la del público, obviamente. Sí, sí, porque fíjate, esto era una conversación que teníamos varias personas y me decían, no, es que da vergüenza que tú estés aquí, el que viene para acá pues tiene que comportarse como el país lo indica, tú no puedes hacer una bancarrota y entonces teníamos el otro día una discusión porque yo he conversado en varias ocasiones contigo sobre lo que son la bancarrota y eso no quiere decir ni que eres mejor persona ni que eres peor persona, al contrario, es como que rebautizarte y sigues creyendo en Dios Todopoderoso. O sea, ¿cómo podemos tomar nosotros una bancarrota y en qué momento la tenemos que hacer? ¿Cuándo es el momento? El momento creo que uno lo decide personalmente, eso es cada persona es individual. Cuando hacemos un presupuesto y estamos viendo que no nos da para pagar. Exactamente, si vemos que estamos utilizando las tarjetas de crédito al máximo, si vemos que estamos por encima de nuestras cabezas en deudas, la bancarrota no es una cosa de pasar pena, es como, yo lo miro como un comienzo nuevo para las personas, es un evento que pasa algunas veces desafortunadamente, pero por lo menos te da la oportunidad de empezar de nuevo frescamente. La bancarrota es una cosa que ayuda mucho a las personas en este país, no es una pena, no es un bochorno, pagamos impuestos todos como tenemos que pagar el Salón Cosán, como uno dice, pero el tío Sam, pero hay maneras de empezar de nuevo con un comienzo fresco. La bancarrota te ayuda en el sentido que te deja establecer tu crédito, te ayuda si tienes que pagar en la casa. Yo estoy de deudas hasta el cuello, no puedo pagarla, no puedo, en estos momentos llega el momento que hasta no me da ni siquiera para comprar comida, porque o pago la luz, o pago el carro, o pago el seguro, o pago una cuenta. Entonces yo digo, en ese momento puedo empezar a pensar que hay probabilidades donde me quite esas cuentas para que mi vida, que me van a seguir quedando las cuentas de la comida, la casa, la luz, el seguro, pero no voy a tener que pagar las tarjetas de crédito que ya las lleve hasta el máximo. ¿Qué tipo de capítulos puede utilizar? Hay diferentes, sí. O sea, yo no tengo compañía, yo quiero reorganizarme, o quizás no quiero pagar o no puedo pagar. ¿Cómo se dividen las bancarrotas? Hay diferentes capítulos de bancarrotas. Para las personas hay dos tipos de capítulos. Está el capítulo 7 y también está el capítulo 11. El capítulo 7 te ayuda a básicamente eliminar todas tus deudas. Las deudas de billes médicos, si debes dinero a los doctores, tarjetas de créditos, que son deudas no aseguradas. Te ayuda a mantener tu carro y seguir pagando todo sobre tu carro. Pero te ayuda básicamente a eliminar todas tus deudas que no están aseguradas por propiedad de personas. Por ejemplo, si tú vas y sacas una tarjeta para dar un ejemplo de Capital One o de Citibank, o lo que sea, y tienes un tope de 5.000 y ya estás en este tope y tienes otras más de 10.000 y tienes otras más de 5.000 y cuando vienes a ver tienes 25.000 pesos de un deuda, si no puedes pagarla, pero tuviste una emergencia. Me suponía que tuviste un problema médico y tuviste que utilizar tu tarjeta para pagar ese bill médico. Llega un punto que el capítulo 7 te puede ayudar a eliminar toda esa deuda completamente. Ese es el 7. En el 13 lo que pasa es, si ganas mucho capital, si tienes un salario como aquí en Mírate de que todo el mundo le pagan mucha plata. Sí, 200.000 dólares al año. Vamos a hablar sobre el capítulo 13. Mira cómo te ríes. ¿Por qué tú te ríes así de nuestro país? Nada, no me estoy riendo. Pero en serio, si ganas mucha plata, el capítulo 13 es el que sería... Como el próximo presidente a lo mejor, de los Estados Unidos. Si ganas un capítulo 13, un capítulo 13 te ayudaría entonces si ganas mucha plata a lo que se llama reorganizar. La diferencia es reorganizamiento de tus deudas versus o contra eliminación. La eliminación es el capítulo 7, la reorganización es un capítulo 13. Es complicado. Si yo debo 25.000, voy a tener que pagar 25.000, pero espaciado, o quizás me van a quitar un porcentaje de esa deuda. Normalmente la manera que yo hago esto, y yo llevo siendo bancarrota hace ya como 15 años, es yo pago un porcentaje de lo que tú debes. Un capítulo 13 es mayormente para las personas que están solteras que ganan más de 46.000 dólares. Esa es básicamente la línea. Hay líneas, hay puntos bases en que si ganas más de esa plata, tienes que ponerte un capítulo 13. Si ganas menos de esa cantidad, te hacen un 7. Obviamente el 7 es más económico de hacer y es más corto. En un 7, las deudas se te eliminan en unos cuatro meses más o menos. En un 13, como me dijiste, estamos hablando ya de un plan de ya cinco años, porque entonces estuvieras pagando un porcentaje de lo que tú debes durante esos próximos cinco años. Y si uno me llama, yo te puedo explicar mucho mejor las diferencias y cómo es la mejor cosa para hacer para la persona. Todo el mundo estamos en un nivel diferente, pero definitivamente las personas hoy en día le hace falta mucha ayuda para reorganizar y personas que cuando fuimos jóvenes nos extendimos más de lo que pudimos. ¿Cómo podemos ver si una persona está tratando de estafar con las bancarrotas? Buen tema, Clarita. Muchas personas cuando vienen a mi oficina, yo la analizo, yo cojo el reporte de crédito y en el reporte de crédito yo puedo ver si la persona sacaba la tarjeta de crédito recientemente y se lo ha utilizado en unos tres, cuatro, cinco meses y que lo ha llevado al máximo. Si la corte federal, porque esto es un caso federal, se da nota o se da cuenta que uno está cometiendo, está estafando el gobierno, te cogen y te pueden acusar de un crimen de fraude, obviamente ya es un crimen federal. O sea, si a mí me dieron una tarjeta de crédito de cinco mil dólares hoy y mañana me gasto los cinco mil y en dos semanas aplico por una bancarrota, eso ya sería... Eso ya sería obvio. Si vas o si vas a, para dar un ejemplo, a Best Buy, compras cinco televisores, pantallas de alta definición para tu baño, por ejemplo, y tienes el cuarto, y tienes el baño lleno de televisión. A ti te gustan los baños. Me gustan los baños. Y tienes muchas cosas así de lujo, o sea, las ollas que tienes y uno ve que tienes muchas deudas muy rápido y después se declaran bancarrotas como de aquí a dos o tres semanas o un mes, básicamente lo que hace es levantar una bandera roja. ¿Qué te permite cuando estás haciendo una bancarrota mantener? Si yo tengo mi carro, mi casa la estoy pagando, pero ya pagué el carro, si tengo varias joyas, ¿qué monto te permite en capítulo 7 que tú mantengas? ¿Puedes tener dos carros, aunque uno lo utilice tú y otro tu esposa? En ese caso, siempre y cuando, si ustedes están casados, si el esposo y la esposa, los dos se declaran en bancarrota, sí pueden quedarse con los dos carros, pero si hay dos carros en la familia y nada más que una persona se está declarando en bancarrota y tienes el título actual, o sea, él es el dueño a tu nombre de ese carro, tuvieras que pagarle al trustee, que es la persona que está encargada de tu caso en la Corte Federal, un porcentaje sobre ese carro. Ok, sobre el monto de lo que tú poseas. Pero la casa, por ejemplo, para acabar, tu casa, si es tu homestead, si es tu casa donde tú vives, te puedes quedar en esa casa, no la vas a perder. No te van a sacar porque estás haciendo una bancarrota. Porque tú hubieras, entonces tú hubieras desamparado, tú hubieras viviendo en las calles con las personas en la 275. Sí, como un desamparado. Como un desamparado, exactamente. Bajo un puente. Y estuviéramos el mejor, con aire acondicionado. Claro, así que... Raúl, vamos a tener toda tu información después en nuestra página de Facebook, MiraTV Florida Central, para que la gente que quiera hacerte preguntas sobre lo que pueden hacer o no durante una bancarrota, pues te puedan llamar y así verse favorecidos y vamos a dar esa primera consulta gratis. Exactamente, aquí estamos para ayudarle. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Así que, amigos, ustedes entren nada más que a nuestra página de MiraTV Florida Central para que se puedan comunicar con el abogado Raúl Cabrera, de manera que van a tener esa primera consulta gratis. Si nos escuchó y sabe o que usted podría calificar para una bancarrota, lo puede llamar que esa primera consulta, usted le va a decir a Raúl, Raúl, sabes que te escuché hoy en MiraTV Florida Central.